Hola, hola, me da mucho gusto que me acompañes el día de hoy y estoy muy contenta de compartir contigo otra manualidad que espero te sirva y te guste. Acompáñame hasta el final para que veas el resultado. Vamos a empezar. Y bueno, continuamos haciendo organizadores a petición de ustedes. En esta ocasión vamos a reciclar una cajita de pizza, como puedes ver, pero puedes adaptar cualquier otra que tengas a la mano. Bueno, primero lo que vamos a hacer es tres marcas. Esta es en el centro de la parte de abajo y a dos centímetros un puntito del lado izquierdo de la marca que hicimos en el centro y otra del lado derecho para hacer unos orificios como lo ves aquí, de esta manera. Ahora voy a pegar esta partecita de la caja, aplicando pegamento blanco y ahora le aplico una cinta para que se quede de esa manera. Ya estando pegada, vamos ahora a forrar nuestra caja. En esta ocasión no voy a hacerle cartapesta, no es necesario. La puedes forrar con tela, con papel, con lo que tengas tú a la mano y que quieras utilizar. Yo tengo este papel que es papel craft o papel revolución. Le apliqué pegamento blanco y voy haciendo los dobleces de la caja para forrarlo con este papel. Ahora, fíjate donde estoy haciendo dos orificios que es exactamente en el doblez por la parte superior de la caja. Para ponerle este cordoncito, lo paso por la parte superior y por la parte de adentro le voy a hacer un nudito. Esto me va a ayudar para poder abrir nuestra caja, así como te lo muestro aquí. Ahora, ya que como lo hemos forrado, volvemos a pasar el fierrito para abrir esos orificios que habíamos hecho anteriormente. Igualmente, pasamos un cordoncito, le hacemos un nudito y lo pegamos en la caja. Le pongo un pedacito de cinta para que se pegue bien. Ahora voy a forrarla por la parte de adentro igualmente con el mismo papel. Pero recuerda que aquí tratamos de utilizar el material que tenemos en casa para no gastar. Como te digo, puedes utilizar tela, otro tipo de papel, papel de regalo, lo que tú quieras. Y ahora, para que me quede más duradero la parte de adentro, lo voy a aplicar pegamento blanco que sirve como un barniz para que ese papel se endurezca y aparte tenga brillo y me dure un poquito más. Así lo aplico por toda la parte de adentro al papel. Y lo voy a dejar secar. Por la parte de afuera le voy a poner una decoración con una servilleta. Aplico pegamento igualmente. Es pegamento blanco diluido con agua. Pongo la servilleta y con una esponjita del centro hacia afuera vamos pegando esa servilleta despacito. Si se hacen arrugas no te preocupes, eso también le da un bonito aspecto. Y ahora volvemos a poner pegamento blanco diluido con agua sobre la servilleta. Igualmente del centro hacia afuera. Aquí continúo en los lados como ves con lo que sobra de la servilleta. Pero como aquí me está faltando, lo que estoy haciendo es recortando pedacitos para seguir con el mismo dibujo, haciendo el mismo procedimiento. Aquí ya se me secó como ves mi servilleta. Ahora le voy a aplicar barniz. Es un barniz acrílico. Esto le va a dar protección, brillo y va a hacer que mi trabajo dure más. Y bueno, pues aquí está ya nuestro organizador terminado. Es como un maletín donde yo voy a guardar el foamy o la goma eva tamaño carta. Caben bastantes. Quedan muy ordenados como puedes observar aquí en la imagen. Así podemos ver qué colores tenemos. Están protegidos y ordenados. Déjame todos tus comentarios, dime qué tal te pareció. Ojalá que te haya gustado. Y sabes que a mí me encanta saludarte y leer todo lo que me dices. Y que me cuentes para qué lo usarías tú. Te mando muchos besitos, muchas bendiciones. Y te agradezco mucho el que me hayas podido acompañar el día de hoy. Y te espero la próxima semana con otro video más. Bye, bye. Y si todavía no te suscribes, te invito para que lo hagas. Es completamente gratis. Ahí donde están las flechitas lo puedes hacer. Además te dejo otros dos videos que pueden interesarte. Gracias, bye, bye. Bye, bye.